Desde el comienzo de este programa, hace aproximadamente seis años, nosotros estábamos operando una noticia como estas, que ya nos encontramos en la edición española de El Mundo. Dice, el móvil supera por primera vez al ordenador para acceder a Internet, y entre otras, abro comillas, dice, el móvil se coronó como el principal dispositivo a través del cual los españoles, en este caso, por la edición que estamos leyendo, entran a Internet con un 88.3% de usuarios, 5.9 puntos más que en el 2014, y supera por primera vez al computador como puerta de acceso favorita, mientras que hace solo un año estaban empatados. Sebas, pero un momentico, esas son unas cifras europeas, América Latina tiene un movimiento distinto, Colombia, cada uno de los países tiene un movimiento distinto, ¿cómo está funcionando eso de este lado? Hay un asunto que vamos a profundizar más adelante, pero si uno se pone a revisar, técnicamente no estamos tan avanzados como en este momento pasa, por lo menos en lo que es el tema español. Si bien no tienen las conexiones más rápidas del mundo, nosotros tenemos buenas conexiones, pero ellos sí tienen algunos avances en la usabilidad de la tecnología. Ellos podrían ser como un pequeño abrebocas a lo que nosotros podríamos tener en pocos años. Algunos datos adicionales que dan en este estudio es que el computador baja tres puntos hasta el 78.2% y experimenta importantes subidas para el televisor, que sirve ya con el 44% para acceder a Internet, y la consola de videojuegos con una subida del 32%. Estos dispositivos ya no solo se usan para su finalidad principal, como ver televisión, en el caso del dispositivo que sirve para tal efecto, ni tampoco como jugar, sino que sirve para meterse a Internet. Y hay otro dato interesante, Sebastián, que también vale la pena resaltar en este estudio. Según ellos, en el 2015 se superó por primera vez la barrera de los 3.000 millones de internautas, y eso es mucho, teniendo en cuenta que somos más o menos unos 7.000. Y es que también tendríamos que mirar cuál es la principal razón por la que los usuarios están pasando de sus computadores a sus dispositivos móviles, por lo menos a una tablet, a un teléfono celular o a cualquier otro dispositivo que les permita acceder a Internet. La cosa, Sebas, es que efectivamente estos aparaticos se convirtieron en una especie de pequeños computadores. Bueno, si usted tiene un muy buen celular, el miedo a veces es un poquito lento, la verdad, todo hay que decirlo, pero él funciona, tiene buenos gráficos, buena velocidad, se conecta usted a Internet y puede hacer lo que sea y lo que necesite desde este dispositivo. La gente de la IAB Colombia, ya finalizando el año, dio un informe de lo que estaba pasando en Latinoamérica, y eso nos ayuda a entender un poquitico más que no solo la situación de cambio en la conectividad de Internet se está dando en Europa, sino que también en Colombia estamos sufriendo algunas transformaciones. Uno de los datos que más sorprendió en este estudio, que está abierto al público en iab.com.co, es que Colombia ocupa el cuarto puesto de conectividad dentro del continente, superando a algunos países que nosotros podríamos decir que son de los más conectados. Está Brasil, está Uruguay y luego está dentro de ese montón de países Colombia, también se destaca Argentina y dentro de la media nosotros estaríamos viendo que por lo menos para el continente están por debajo de la conectividad lo que es Puerto Rico, Venezuela, también está Chile, que es uno de los países con mayor avance dentro del continente, Perú y México. O sea, nosotros somos uno de los países donde más se conectan y donde también se está viviendo una transformación en el modo en que nos conectamos en dispositivos. Y hay que tener en cuenta, Sebastián, que las nuevas generaciones son vitales para esto, porque a veces digamos que los que estamos más grandecitos nos ha costado un poco o a los más grandes les ha costado pasarse del computador al teléfono móvil. Sin embargo, los más jóvenes y los más pequeños son los que ahora están buscando tener no solamente una tablet, sino también un celular en vez de un computador. De hecho, este estudio también analiza un poquitico cuáles son las edades que más conectividad tienen en nuestro país y determina que más de la mitad de la población que ingresa a Internet en nuestro país tiene más de 18 años. Y aquí vemos que el 26% está de 15 a 24 años, el 22% de 25 a 34 y que hay más mujeres que hombres conectadas a Internet. En cuanto a regiones, pues por obvias razones del tema poblacional, la mayor parte está conectada desde Bogotá, seguida por Antioquia, y ahí ya está como toda la repartición de las regiones que tienen como cada una de las tendencias de consumo dentro de nuestro país. Otra de las preguntas que hay que hacerse es ¿para qué se están conectando los jóvenes ahora a Internet? ¿Qué es lo que están buscando, Sebastián? Los más grandes buscamos unas cosas distintas o hacemos, trabajamos, contestamos correos, pero ¿qué es lo que están haciendo los jóvenes? En este momento, de hecho, una de las cosas que más se hace en Internet y que también lo revela la gente de Comscore, que estuvo en alianza con la IAB, la actividad principal que hay en este momento de conexión a Internet es el tema de redes sociales. La gente está ingresando muchísimo a leer contenidos en sus redes sociales, posteriormente entra a leer noticias y también ocupa un escalafón importante en la parte de transacciones. O sea, no solo estamos entrando para la parte de entretenimiento, entendido como social media, entendido como la parte de noticias, sino que también estamos viendo que las transacciones ocupan un puesto importante desde la bancarización, pasando por todo lo que tiene que ver por compras online y también por algún otro tipo de proceso que implique una compra. Y esto va a terminar siendo, Sebastián, importante en términos económicos para los países, porque los más jóvenes y los más pequeñitos son los que empiezan a decidir qué compran. Ellos crecen con una tablet en la mano y saben pasar más fácil una página de un e-book que de un libro de verdad. Y son los que van a tomar luego las decisiones de cuál es el dispositivo que quieren tener en su casa o quieren tener el último dispositivo que salió. De hecho, si nos ponemos a mirar cuál es la inversión publicitaria, que podría decir que es como uno de los principales indicadores de cómo se está volcando todo el tema tecnológico de un dispositivo hacia otro. Vemos que la industria de telefonía, por lo menos en lo que tiene que ver con soportes para dispositivos móviles, creció más del 150 por ciento, mientras que la inversión para computadoras está decreciendo lentamente. Lo que está indicando eso es que no sólo nosotros como usuarios estamos utilizando más los dispositivos móviles, sino que también los anunciantes están viendo que en ese tipo de dispositivos hay una fuente de ingresos o de posible entrega de pauta publicitaria. Así que no se sorprenda si usted en algún momento encuentra que en su dispositivo móvil va a encontrar más publicidad que incluso en su computador de escritorio. Otro de los datos, Sebas, que sorprende un poco es que digamos que el mayor aumento del uso de Internet que reduce una brecha en la que se ha trabajado mucho también es en los adultos mayores. Ahora las personas entre los 55 y los 64 años se están conectando muchísimo más. Ahora se animan a tener Facebook, a contactar a sus amigos por redes sociales, a tener sus perfiles, a revisar sus correos y a estar conectados también desde su teléfono. De hecho, la gente de Facebook en Colombia hace varios años dijo que la gente mayor de 50 años era de hecho uno de los puntos más grandes, no sé si todavía esté, pero dentro de la composición de usuarios de Facebook, la categoría más grande o la que más crecimiento les estaba dando era ese precisamente, la categoría de mayores de 50 años, contrario a lo que uno estaría pensando que son los jóvenes los que más se podrían estar incluyendo dentro de Facebook. Ellos están pasando a otro tipo de plataformas y obviamente las diferentes tendencias de navegación de ellos son un poco más particulares, se guían más hacia los móviles y la parte de adultos se guía más hacia lo que tiene que ver con computadores o con algunas plataformas específicas a través de móviles. O sea que, aunque uno no crea eso de pensar que definitivamente el celular está ahora quitándole el espacio al computador, es un tema que tiene muchísimo que ver en términos de la economía, de cómo consumimos información. Los países tendrán que empezar a mirar cómo el PIB empieza a cambiar porque los consumos van a ser distintos, las compras van a ser distintas y las generaciones futuras nos van a terminar de contar si el computador desaparece definitivamente o se queda. Pues aquí nosotros lo único que vimos, o por lo menos en todas estas tendencias digitales, lo que pudimos analizar es, primero, el móvil toma una parte muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la industria publicitaria y también con la industria de consumo de lo que está relacionado. No solo con el video, sino también con los contenidos de internet en general, tanto texto como lo que tiene que ver con la parte de contenidos en video. Y adicional a eso también vemos que hay otra tendencia general, eso sí no de este estudio, sino de lo que sacó la gente del mundo en España, y es que más del 41% de los usuarios durante el... no, perdón, en el tema de publicidad han crecido más del 41% los bloqueadores. O sea, del año pasado hacia acá ha tenido un crecimiento de más del 41% todo lo que tiene que ver con sistemas bloqueadores de publicidad. Eso en qué tiene que afectar a la industria, en que se pierden en este momento más de 190... perdón, más de 21.800 millones de dólares, y eso se ve traducido en que 198 millones de internautas en todo el mundo vienen usando ese tipo de... ¿Cómo lo digo? De sistemas o de software agregado al navegador para poder bloquear la publicidad que ve dentro de los portales o dentro de sus móviles. Muchos temas, Sebastián, hay que analizar ahí, les prometemos que les vamos a seguir contando aquí en Versión Beta cómo se mueve el mundo económico a partir de la tecnología. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde hay 3 mil millones de conectados y 4 mil millones de humanos con hambre, veremos... En vivo una competencia de Cubot Rubik. Google le ha puesto la realidad aumentada con esa aplicación. ¿Cómo puede convertir usted su hoverboard en un carro? Juan Camilo Alcaraz y la realidad aumentada. Y como siempre le contamos todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología aquí en Versión Beta. ¿Qué tanta habilidad tiene usted para armar un cubo de Rubik? Si es de aquellos que tiene mucha habilidad o que como yo nunca en su vida ha sido capaz de armar uno, pues quédese en Versión Beta que de pronto pueda aprender algunos tips para armarlo mucho más rápido. Aquí en Versión Beta ya le hemos hablado varias veces del famoso cubo Rubik. Hemos dicho, por ejemplo, Sebas, que es un rompecabezas matemático. Sí, también hemos dicho que fue inventado por el señor Erno Rubik en el año 1974. Y que fue creado como un material didáctico para estudiantes de ingeniería. Hemos hablado también que existen competencias, que yo nunca en la vida he sido capaz de armar un cubo de Rubik, a menos que lo destroce. Pero hoy en Versión Beta tenemos invitados muy particulares que pueden batir un récord e incluso pueden armarlo en solo segundos. ¿Qué? No. ¿Te está riendo lo de destruirlo? No, no, no. Tenemos invitados. Estamos con nosotros Kevin López, Camilo Andrés y Juan Felipe Orozco. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? A ver, ¿quién es quién? ¿Tú eres? Hola. ¿Cómo estás? Felipe. ¿Felipe? ¿Y tú? Hola, Kevin. Kevin, sigan, chicos. Hola, Kevin. ¿Cómo va? Este espacio es muy grande. Entren, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bueno, muchachos. Bueno, empecemos entonces. Kevin, ¿cómo empezaste vos esta pasión por el Rubik? Pues yo un día hasta me encontraba en internet y me puse a buscar juegos. Entonces estaba, pues, encontré un juego de cómo armar el cubo de Rubik, pero entonces no fui capaz de armarlo y me dio por buscar cómo hacerlo. Entonces me compré un cubo en una tienda cercana a mi casa y ya empecé desde ahí, en el año 2014. Felipe, ¿cierto? Sí. Bueno, Felipe, mostrarnos un poquitico qué es lo que haces con las manos y con el cubo. O sea, sé que tenés un cubo detrás, lo tenés desordenado, ¿en cuánto lo puedes armar? Yo creo que mínimo 15 segundos, 14 segundos. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Cómo hace? ¿Cómo funciona el tema de las competencias? O sea, ya vemos que eso es súper rápido, pero las competencias, ¿eso cómo funciona? Bueno, las competencias buscan que se practique armar el cubo con velocidad. Entonces se toman cierto número de tiempos para calificar con un promedio o también con un mejor tiempo, pero lo que primero se le da prioridad es al promedio de cinco tiempos. Pero ese promedio es algo diferente porque lo que se suele hacer es, se toman cinco tiempos, se elimina el peor, se elimina el mejor y los otros tres lo que se hace es sacar el promedio de esos tres. Entonces, ahí más o menos puedes saber uno qué sucede con el mejor tiempo y el peor tiempo, no cuentan dentro del promedio, pero el mejor tiempo sí cuenta dentro de toda la competencia como uno de los mejores. Camilo, mientras Sebas aquí nos va ayudando con esta mesa porque tenemos temporizador y todo, por favor, gracias. Es que tengo que entrar varias cosas. Un favor, ¿pueden dar un paso adelante para entrar en más cosas? Gracias. Camilo, contanos vos un poquito cómo llegaron ustedes a estas competencias. Hay diferentes competencias porque hay diferentes tipos de cubos. Yo entré hace casi seis años porque yo cuando estaba en el colegio me interesé porque una compañera llevó el cubo, yo no sabía resolverlo y pues yo me propongo resolver prácticamente todos los problemas. Entonces, yo busqué en internet cómo hacerlo y desde entonces pues empecé a buscar que había cubos profesionales, compré, aprendí métodos más eficientes y me enteré que había tanta variedad como la que tenemos acá, ¿cierto? Las competencias, por ejemplo, estos cubos de acá, estos, exceptuando este grandote, son oficiales, o sea, hay competencias para cada uno y hay rankings para cada uno. Y este no, este no entran las competencias. No, hay cubos que se salen ya por lo grandes, o sea, ya los tiempos que podrían hacer con ese cubo son muy grandes como para que puedan hacer un promedio. Por ejemplo, si no estoy mal, el tiempo más rápido que han hecho es como de siete minutos, entonces ya se pasa, digamos que los límites. Eso es un tiempo muy grande y yo he pasado por lo menos dos horas tratando de armar uno del que hicieron en 15 segundos y no he sido capaz. Hagamos una pequeña muestra de qué es una competencia. Aquí tenemos un tablero para anotar cómo los tiempos, expliquemos un poquitico cómo funciona eso de las competencias y no sé si primero quieran Camilo y Kevin o Felipe y Camilo o quién quiera competir primero contra quién y el otro nos explica como el tema de la competencia. Ya vi. Camilo y Kevin y Felipe, explícanos por fa el tema de la competencia. Tenemos, esperen, yo despejo aquí la mesa. Aquí es, este es el temporizador. Sí, este es un cronómetro que funciona con dos sensores. Mira, cuando yo pongo las manos acá, se prende el humillito verde, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando yo la suelto, el cronómetro empieza a correr, ¿sí? Entonces, cuando yo termino de resolver el cubo, yo pongo las dos manos otra vez y para y me da el tiempo que yo me demore haciendo. Perfecto, listo. Así funcionan las competencias oficiales también. Vamos a poner este, ¿cómo hacemos para que este se vea un poquito? Si se los pongo por aquí, ¿está bien? Aquí vaya a armar. Quita ese cubo de allá, por fa. Ajá. Y listo, ahí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos el tablero. Ya en este tablero vamos a anotar los mejores tiempos de Camilo o todos los tiempos. Todos los tiempos. Y ya de ahí hacemos un promedio entre los tres mejores tiempos. Entre los tres tiempos que queden al quitar el mejor y el peor. Ok. Muy bien. ¿Quién va a empezar entonces, chicos? Camilo. Ok. Listo. Entonces, hay que aclarar que uno siempre le dan 15 segundos para analizarlo antes de empezar. Listo. Entonces, yo voy a tomármelo. Entonces, en esos 15 segundos, ¿ustedes qué analizan, Felipe? Pues, como lo que intenta hacer uno es empezar como con una receta por partes. Lo que primero debería hacer uno es una cruz. Entonces, lo que se suele analizar al principio es la cruz principal, la cruz del primer piso que uno va a armar, por decirlo así. Y ya hay varios métodos de tratar de observar más allá de esa cruz. Muy bien. Vamos a ver el tiempo. Aquí tienen el primer tiempo de Camilo. 13, 307. ¿Eso es bueno o malo? Para él es bueno. Pues, es regular para mí, pero pues, en general, sí es bueno. Si lo comparamos con el tiempo que se puede mostrar Sebastián Misas, eso es perfecto. Muy bien. Ok. Reiniciamos este. ¿Quién sigue? Ok. ¿Sigue, Kevin? Momento. Esto se da acá. Ahora sí. Guau, ese final estuvo poderoso, Kevin. ¿Este es el tiempo de Kevin? 13, 7, 17. El estándar es tener cinco tiempos. Sí. Ok. ¿Y quién sigue? ¿Solo van a estar Camilo y Kevin? Sí. O si quieres vos. Yo soy el buen. Sí, no, claro. Pues, con este, con el grande. Si quieres vos y terminamos de ver los resultados después de Gente Pasión y Fútbol a las 10. Muy bien, aquí está el segundo tiempo de Camilo. ¿Alguien puede tener, como en los deportes normales y en las competiciones normales, algún tipo de lesiones? O sea, ¿se puede dañar uno un dedo o se puede dañar la muñeca o algo así? Túnel del carpeo. Túnel del carpeo. Similar a lo que puede suceder con, cuando se suele hacer prácticas, cuando se meten musicales, prácticas inadecuadas, suele dañar esa parte. Y principalmente en las categorías de una mano, porque uno utiliza, digamos, más los esténdares. Wow, estos son mucho mejor, Kevin. Mucho más rápido, miren. 11.699, que es lo que tenemos del segundo tiempo de Kevin. Muy bien. Volvió Camilo. No, 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 no. Cuando hay una competencia, ¿ustedes tienen grandes públicos o eso normalmente es un espacio más cerrado o cómo funciona? Por lo general, las competencias son abiertas al público en general. Y pues lo que sucede es que cuando se están haciendo los tiempos, por lo general uno puede hacer un tiempo y al rato puede hacer otro tiempo y más tarde otro tiempo. Lo que puede durar, digamos, 30 minutos para que uno haga los tiempos porque hay muchos competidores por lo general. A mí una cosa que me sorprende, chicos, es como la rapidez en la que se mueve. O sea, el cubo tiene que estar, ya voy a mostrar el tiempo, el cubo tiene que estar muy suave para que se pueda mover rápidamente como ustedes quieren. Los cubos son profesionales, son cubos diseñados para armarlos con velocidad, pues se ajustan las tensiones, se lubrican. Tengo una pregunta. Estoy desordenando aquí un cubo. Camilo, si querés, vos que seguís me vas a explicar. Tengo un cubo acá que traté de desordenar lo máximo posible. ¿Cómo sé por dónde debo empezar? O sea, yo que soy novato, que no entiendo nada y que en mi vida he armado un cubo de Rubik, ¿cómo sé por dónde debo empezar para no terminar destruyendo el cubo y después pegándolo por partes? Primero, hay que buscar un método, pero lo que yo primero hago es armar una cruz de cualquier color. Por ejemplo, yo puedo armar la cruz, en este caso, digamos, la verde. Ok. Entonces, yo la armaría de esta manera para que todos los lados me coincidan con los centros. Ya, de hecho, ya me perdí. Volvamos a hacer más lento, ¿listo? Ok, por favor. Por favor, si querés, yo lo hago. Vení, vení, si querés, hace esta capa nota para Felipe. Listo, tengo el cubo acá. ¿Qué hago? Hay que hacer conseguir, hay que hacer armar esta cruz, ¿sí? Listo. Pero coincidiendo que estas pegatinas de acá coincidan con el centro. Entonces, por ejemplo, esta que es verde, yo la voy a poner acá. Listo. ¿Dónde? ¿Acá? Acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Así. Ok, listo. Ahora, por ejemplo, esta, tengo que ponerla acá. Y esta acá. ¿Esta la tengo que poner acá? Entonces, mira cómo lo puedo hacer. Coloco esta para que coincida con el centro. Ahí, este es muy chiquito. Subo esto para que me quede armado y subo esta para que ya me quede hecha. ¿Sí? Me quedaría faltando esta, que la tengo que poner acá porque es la restante. Entonces, lo que hago es hacer esto. Y ya tengo la cruz hecha. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, colocar las esquinas. Ese es el método principiante. Ya aquí difieren los métodos entre principiante y avanzado, que sería poner esta esquina acá. ¿Sí? ¿Qué vas a estar entendiendo? Yo la pongo así. Tanto como cuando nos hablaron de física nuclear. Esta yo la puedo poner acá. Sí. Esta acá. Eso me imagino que es con un proceso largo. No. Para poderlo entender. Esto no. Esto es intuitivo. O sea, uno al principio sí se demora, pero esto es lo más intuitivo. De aquí en adelante sí siguen algoritmos que son series de movimientos. Sigamos con la competición mejor, creo que mi problema de intuición es grave. Yo les digo pues que yo ni para desordenarlo soy buena en esto. ¿Quién sigue, chicos? Camilo. La persona es el tuyo. No importa, yo lo hago con ese. Bueno. Ya vamos a llegar casi al final de la competencia y sacamos los mejores tiempos. Muy bien, este estuvo un poquito más enredado, Cami. Y nos dimos cuenta, 18. 0.36. ¿Esta es la última o la penúltima de Kevin? No, la penúltima de Kevin. Te voy a quitar este aquí también. Camilo, ¿cuántos años tenés? Tengo 19. ¿Dos, Felipe? 23. ¿Y Kevin? ¿Kevin se puede hablar de mi telególogo, no? Sí. No. No, ni los hagan reír. Muy bien. Este estuvo un poquito más larguito también. Kevin, Kevin, ¿cuántos años tienes tú? 16. Dios mío. Nosotros estamos a punto de llegar a los 30, ya Cristina los pasó hace rato y no somos capaces de armar un jugo de robo. Ni siquiera de desordenarlo. Ni entender el proceso. No, de desordenarlo sí. No, yo no. Bueno, este es el último. Chex. Cami, hágale. Último tiempo a los dos. Vamos a reiniciar este y ahora sí todo el suspenso del mundo para esta última ronda. Muy bien, el último tiempo de Camilo. 18, 4, 9, 4. Y vamos con la última de Kevin. Te entrego el tuyo. El último tiempo de Kevin, 13, 9, 30. Ok, Felipe, ahora sí. Ellos hicieron toda la parte de armado y ya nosotros tenemos aquí el tablero con todos los tiempos, cinco tiempos. ¿Qué es lo que se hace ahí? Buscamos el mejor tiempo y el peor. Entonces, podemos ver el peor tiempo de Camilo fue 18, 4, 9, 4. Fue el peor y el mejor fue 13, 3, 0, 7. Aquí están los mejores. El 16, 0, 41 es el peor de Kevin y el 11, 2, 60 es el mejor de Kevin. Ah, no. Así. Peor y mejor. Sí. Listo. ¿Y ahí qué? Entonces, lo que hacemos es hacer simplemente una suma algebraica normal de estos tres y dividirlo entre tres y nos entrega el promedio de Camilo. Vamos a hacerlo. ¿Y por qué se divide entre tres? Porque son tres resultados. Así se saca un promedio, se suman los tres valores y se divide entre el número de valores Gina Parody también te lo enseña. Créanme, créanme que las clases de matemáticas mías, pues, las perdí en mi memoria. Las suyas y las de Gina Parody también. Entonces, Camilo. Y aquí tenemos Kevin. Listo. Camilo, ¿cuánto hizo? El promedio de Camilo es 16, 0, 47. Y hagamos ahora el de Kevin. Kevin 12. No. Pero, ahí. 13.11. 115, puede ser. Exacto. Entonces, aquí lo que diríamos es que Kevin es el ganador de ese encuentro que tuvimos acá. ¡Bravo! Muy bien, Kevin. ¿Tú cuánto tienes de promedio, Juan? Bueno, es como decimos nosotros en chiste, uno en la casa es el mejor, ¿cierto? Uno en la casa tranquilo, con su cubo sentado, hace muy buenos tiempos. En competencia, mi mejor tiempo ha sido promedio, ha sido 14, ¿cierto? Pero tiempo individual, un solo tiempo que haya hecho oficial, 13. Ya en la casa uno sí puede llegar a hacer otros tiempos mejores. Me he hecho 9.5 como el mejor tiempo, pero no fue oficial, entonces no cuento. Bueno, ya hicimos uno de esos, hay otros raros acá. Este es un poquito más complejo, porque este tiene más cuadritos. Vale, si quieres yo hago una demostración. ¿Y ese cuánto se demora uno? Yo me demoro más o menos un minuto. Ok, mientras eso, nosotros vamos... Pongamos a Juan, por favor, a armar, que él estuvo ahí de jurado muy querido. Kevin, mientras tanto, contanos cuál es el reglamento del tema del Rubik. O sea, si yo voy a una competencia, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Pues en una competencia, primero que todo, como nosotros sabemos, el cubo lo deben revolver. Entonces, nosotros no debemos estar cerca del lugar donde están revolviendo los cubos. Entonces, pues porque si nos acercamos, podríamos ver la forma que lo están haciendo y por eso nos podrían descalificar. También, ¿qué no podemos hacer? Entrar a la zona de competición sin en ese momento ser público. Pues que no estemos compitiendo nosotros y entremos a la zona de competición. ¿Y debe haber silencio total durante el encuentro? En categorías normales, pues no es necesario el silencio. Pero como también existen categorías a ciegas, o sea, que ellos sí requieren más concentración. Entonces, en ese momento sí nos piden que hagamos un poco más de silencio para que ellos se puedan concentrar y memorizar. O sea, a ciegas es literal lo que dice el nombre. Sí, a ciegas. Sin ver, claro. Incluso, pues siempre es con el 3x3, o sea, el cubo normal, el que todos conocemos. Lo hacen en un solo cubo y también existe otra categoría que es a ciegas múltiple. O sea, que son todos los cubos que yo escoja y me los tengo que memorizar todos y luego resolverlos todos a ciegas. Incluso el récord mundial es de 41 cubos a ciegas, pues aprendiéndoselos todos primero y luego resumiendo. Juan, ¿y vos cómo te va con esa...? A ciegas no, para nada. Yo creo que yo solo me desenvuelvo en 3x3 y armar el 4x4 y el 2x2. Pero mi afición por el cubo, como es para speedcubing, hacer velocidad, comenzó hace, digamos, dos o tres años. Yo lo conocí hace tiempo, pero cuando conocí el speedcubing me dediqué a buscar velocidad con el 3x3. A ciegas yo creo que es de las cosas más difíciles que hay en speedcubing, ya que lo que uno tiene que hacer es, de alguna manera, aprenderse la posición de todas las piezas desordenadas, aprender la posición de cada una y buscar una solución en la mente, aprendérsela. Después le tapan los ojos y la solucionan. Entonces me parece bastante complicado hacerlo. Muchísimo, Juan. Hablemos también un poquito de la WCA. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quién pertenece a ella? ¿Y qué es lo que hace en Colombia también con estas competencias? Pues en Colombia tenemos dos delegados de la WCA que permiten que se hagan competencias oficiales. Eso es como el estamento que nos permite llamar legal las competencias o que los récords queden a nivel mundial y que queden en el ranking. Entonces lo que hacen ellos es verificar que el proceso de la competencia siga todos los estatutos que ellos organizan como tiempos, como los scrambles oficiales, que cómo se va a desordenar el cubo. Eso está especificado por ellos. Tienen unos programas que sacan cómo se va a desordenar el cubo. Y los jueces también van a estar certificando que todo el proceso de parar el tiempo, de iniciarlo, de que no se observe cuando se está desarmando el cubo, se cumpla correctamente. Es como ese estamento legal que nos permite decir que es oficial la competencia u oficial los tiempos que se hagan. Camilo, ¿y hay algún punto donde uno pueda ir, pueda ver, pueda aprender o pueda también competir contra ustedes? Claro que sí. Nosotros tenemos un club en el planetario, pues nos reunimos en el planetario todos los domingos a las 3 de la tarde. Nosotros enseñamos, practicamos y competimos. Entonces cualquier persona que quiera acercarse el domingo a las 3, todos los domingos a las 3 pm en el planetario puede hacerlo sin ningún costo. Si quiere no sabe nada, pues no tienen que saber nada para eso. Allá con más paciencia yo sí puedo dedicarle el tiempo a explicarle paso a paso cómo se arma. ¿Y tienen un perfil en Facebook o algo donde la gente se pueda conectar con ustedes por redes sociales? Sí, se llama Speedcube en Antioquia Oficial. Es una página de Facebook donde nosotros publicamos pues cuándo son las reuniones. Cuándo hay torneos. Toda la información está ahí, chicos. Juan, Kevin, Camilo, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Y los invitamos a que no se muevan de nuestro programa porque luego de esta pequeña pausa le mostramos cómo la realidad virtual también entra al territorio de Google. Tomar la realidad y aumentarla un poco gracias a la tecnología es una de las cosas que más le gusta hacer a Juan Camilo Alcaraz. Él nos contó cómo utiliza su imaginación y todas las herramientas tecnológicas que tiene para hacer lo que le mostramos a continuación. Mi nombre es Juan Camilo Alcaraz, soy arquitecto de la Universidad Nacional. Me dedico al tema de 3D desde hace más de 10 años. El 3D fue una herramienta que me sirvió muchísimo para la arquitectura. Inicié creando edificios en tres dimensiones, pero luego lentamente empecé a migrar. Ese conocimiento de 3D lo empecé a llevar a otros campos. Empecé a trabajar productos, empecé a trabajar personajes, empecé a trabajar luego animación. Me interesé muchísimo por el tema de los videojuegos, que es una de mis pasiones. Entonces, lentamente he ido mezclando como esos conocimientos. Siempre el 3D ha sido como el hilo conductor de todo lo que hago. Y en la actualidad estoy trabajando para el tema de aplicaciones, de desarrollo de realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos en algunos casos. Entonces, ha sido siempre el 3D como esa herramienta que me ha llevado a diferentes mercados, partiendo siempre desde la arquitectura. Uno de los temas en los que estoy trabajando últimamente es el concepto de realidad aumentada. Esto se ha utilizado muchísimo para agregar contenido a la realidad que vemos. Entonces, por ejemplo, se ha utilizado muchas compañías, lo han utilizado, por ejemplo, para mostrar información adicional. Yo con un dispositivo, con una cámara, con una tablet, observo la fachada de un local y él, sin necesidad de entrar, él me puede decir si hay puestos disponibles al interior, por ejemplo. O hace algún tiempo, hace unos pocos, casi hace un año realmente, con el tema de Google Glasses, que Google sacó unas gafas que tenían justamente esa habilidad de realidad aumentada. ¿Para qué? Para que la gente durante todo el día estuviera con un visor adicional que le permitiera, en la medida que iba observando su mundo, ir adquiriendo diferente información. Esta es una aplicación que desarrollé para la compañía, que se llama Fordy Pipeline, una empresa con la que yo trabajo. Esta es una aplicación donde me permite ver modelos, principalmente son modelos tridimensionales. Aquí pues yo tengo un tema de un vehículo que yo puedo interactuar con él. Esto en estos momentos no es realidad aumentada, esto es simplemente un modelo tridimensional que yo puedo interactuar y girarlo. ¿Dónde entra el tema de la realidad aumentada? Entra justamente donde tengo yo este patrón. Este patrón es la imagen que me va a servir a mí de referencia para que cuando yo esté utilizando la cámara, si yo con esta cámara observo el patrón, vamos a girar de pronto un poco. Si yo observo el patrón, inmediatamente él me reemplaza el patrón por este objeto y este patrón podría ser móvil, este patrón se puede mover, se puede cambiar de posición y el objeto interactúa perfectamente con él. No pierde las propiedades, es decir, yo sigo interactuando con las funcionalidades 3D que tenía la aplicación, pero siempre detectando este objeto. Entonces esto funciona por, vamos a ver, aquí tengo pues cualquier cantidad de objetos que funcionan con realidad aumentada. Este marcador perfectamente, como verán, yo lo puedo cambiar de posición y el objeto se ve que está ahí flotando, tiene pues como una sombra incluso que proyecta sobre el objeto e interactúa perfectamente con él. Entonces, ¿cómo se hace la realidad aumentada? La realidad aumentada se divide como en dos etapas, está la etapa técnica y la etapa artística. Una aplicación bastante sencilla que acabo de realizar como ejemplo, realicé en 3D Studio Max el contenido, un casco de Star Wars, luego lo llevé a Unity, con Unity junto con Vuforia exporté todo este contenido al iPad. Entonces, ¿en qué consiste esta aplicación? Simplemente si yo hago este tapo acá, debe aparecer acá el personaje, esta cabeza es un modelo tridimensional que está ubicado y me está detectando como mi ubicación y mi posición. Entonces, es una aplicación bastante sencilla, lo que quiero mostrar con esto es que no requiere muchísimo conocimiento ni muchísimo tiempo, esto es algo que se puede realizar en unos cuantos minutos y como verán, pues es un resultado bastante interesante. ¿Qué es la magia de la realidad aumentada? A sus cámaras nativas, por ejemplo, en sus iPhone o en sus iPad, para que las personas no tengan que instalar ninguna aplicación y simplemente con el solo hecho de tomar una fotografía ya podamos tener contenido de realidad aumentada para todo el mundo. La NASA, la NASA, la Agencia Nacional de Estudios Astronómicos de Estados Unidos ha escogido por primera vez en más de 20 años de recopilación las mejores imágenes astronómicas tomadas desde cualquier parte del mundo. Esta es una fotografía tomada por un colombiano, el astrofotógrafo Hugo Armando Rúa Gutiérrez, y la foto la tomó en Guatapea a las 11 y 30 de la noche y se titula como Andrómeda se levanta sobre Colombia. Hoy vimos cómo Internet está cambiando y cómo la gente está entrando ahora más a Internet desde sus dispositivos móviles que desde sus computadores de escritorio, y eso no solo cambia la forma en que navegamos en Internet, sino cómo la economía publicitaria también se está moviendo de un lugar hacia el otro. También vimos cómo hay unos chicos muy tesos para armar el cubo Rubik y que si usted está interesado puede estar con ellos también los domingos 3 de la tarde en el planetario de la ciudad de Medellín o conectarse con ellos vía Facebook. Y también vimos cómo hay una nueva aplicación de la gente de Google para poder hacer realidad virtual. Nosotros nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en el canal Único más de Versión Beta.